Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zog y esto es Project Zomboy Y bueno, estamos aquí en la casa donde lo dejamos Terminé de hacer la comida Que la llevamos por aquí Pues vamos a ver si podemos dormir por alguna parte Aunque es de día todavía Pero es que estamos en la mierda No, ¿por qué abres? No, sí hombre, ¿por qué sales? Pero, eh, que tiene vida propia No, está haciéndose de noche Vamos a dormir y así nos despertamos tempranito Cierra, anda ¿Por qué ha salido? Madre mía, me he hecho un taco ahí con las teclas En un momento A ver, la tele Vamos a hacer una cosa Porque no me quiero perder el siguiente programita Vamos a llevárnosla La metemos en una habitación Y vamos a intentar atascar las puertas y las ventanas y esas cosas A ver, ¿en qué habitación me puedo meter? Que estemos más a gustito En esta, perfecta Vale, vamos a poner la tele Por ejemplo Aquí Y a ver si podemos coger un sillón o algo Mira la mesita aquella Perfect Venga Pilla A ver Chicos, ¿por qué me abres el menú ese? Por el rato Vale, ahora sí Vale, pues vamos a poner esta mesa Atascando aquí la puerta ¿Vale? Y con eso vamos a impedir que puedan entrar tanto por la ventana como por la puerta Lo malo es que nos quedamos atrapados Lo bueno es que si entran por la ventana y no hay nadie en la puerta podemos quitar esto y salir por la puerta corriendo Ya veremos a ver cómo sale esto Pero de momento podemos dormir tranquilamente porque mirad No puede entrar nadie por aquí ni por el otro lado, ¿vale? La puerta no se puede abrir tampoco ni nada Pues nada, tenemos aquí una camita Voy a poner alarma y todo me parece Vamos a encender la tele Está encendida Vale, pues me voy a poner una alarmita A ver, ajusta la alarma A las 5 de la mañana 5.50 Como siempre Ahí estamos Venga, y vamos a dormir Espero que no pase nada Y que no se ponga a llover, por favor Porque estamos en los días críticos que se pone a llover Vale, ese ha sido el programa de las 12 Ese no me interesa No me interesa porque casi nunca Hay nada No nos vale de nada Vale, apaga rápido Tenía que haber tenido ya abierto este menú Vale, no ha sonado mucho Eso está bien Y en 10 minutitos se pone esto a funcionar Vamos a ponernos a leer un poquito Siéntate en el suelo Ahí estamos ¿Tenemos ya algo de bufo? No, no tenemos nada A ver si le da tiempo a leerse alguna paginita Por lo menos Y empezamos a tener un poquito de bufo Mira, encima es cocina 15 páginas Me parece que a las 20 Nos empieza a dar algo de bufo A ver si es a las 20 o a las 50 Pero bueno, vamos a confiar que es a las 20 Porque va a ser cocina Vale, de momento no da nada todavía No hace falta leerse todo el libro, ¿vale? Para que empiece a darnos el bufo de cocina O de cualquier habilidad Ah, qué pena Ah, bueno, guay, guay, guay Venga, hemos conseguido aquí un poquito Multiplicador de 0,3 No mucho, pero oye Por lo menos vamos a sacar algo de puntos Voy a darle velocidad Que quiero que pase rápido esto Quiero empezar a lootear rápido Y... Casi me voy a llevar esta tele Me gustaría Pasar por otra parte Vale, nos hemos quedado a puntito, ¿eh? Bueno, 0,6 Pues ahí paramos A ver Guardo otra vez el libro Este tenedor Es que para qué lo quiero De verdad que no lo quiero para nada Venga Esto no Este Vale, vamos a hacernos algo de comer Así rápido Prefiero hacerme ensaladas, ¿vale? En vez de comerme directamente las chuletas Y todo eso Por lo menos ganamos unos puntitos de experiencia En cocina Y de que nos damos cuenta Pues... Ya tenemos ahí Un poquito más subido el nivel A ver Tenemos un poquito de zanahoria 28 me parece poco Vamos a... Duplicar la ración Vamos a meterle chuleta Y otro poquito más de zanahoria A ver No, no tenemos más zanahoria Pues jamón Me da igual Vale 48 ya Me gusta más Mira ¿Veis lo que os decía? Acabamos de subir el nivel de cocina A ver Ahí estamos Perfecto Pues para eso vale hacerse Los cuenquecitos estos ¿Qué hago? A ver Tenemos que quitar La mesa Por favor La dejamos ahora Por aquí En su sitio Ahí mismo Y nos llevamos La tele Pues si me sobrecarga La voy a soltar Voy a intentar meterla en la mochila ¿Vale? Vamos a ver La metemos en la mochila No cabe Si que debe caer Son 10 kilos Ah no No cabe por un kilo Eh Pues la voy a dejar Lo siento mucho Pero la dejamos Por ahí Eh La hemos podido soltar ¿En serio? No me ha obligado A colocarla Son nuevos ¿No? A ver Come No podemos comer ¿Qué he hecho? Eh ¿Dos ensaladas? Puede ser ¿O qué he comido? No sé lo que se ha comido Vale 7 de la mañana Podemos irnos ya tranquilamente Voy a llenar el agua Creo que era esta ¿No? Vale Llena la botella Bebe Y nos largamos Podría aprovechar A lavar la ropa El casco ¿Puedo lavar el casco? Ah pues si Venga pues lava el casco Y nos vamos Lo demás solamente va sucio Por lo tanto Lo vamos a dejar sucio El pantalón si que está sangriento Vale Quiero quitarle por lo menos La sangre ¿Vale? A las cosas Bien Vamos a salir A plenado del día Eso me gusta Ah Date un poquito de prisa Ahí estamos La chuleta What Tengo una chuleta sin cocinar ¿Me lo dices ahora? ¿Que llevo una chuleta sin cocinar? Eh A ver Pasa la cocina Me lo dice en serio Tío Que tenemos una chuleta sin cocinar Va Metele caña a esto Guau Guau Se me ha quemado y todo De la velocidad que le he metido Vale nada Ahora no va por saco Pues mira Creo que me deja el horno encendido Me da igual Que se prenda fuego la casa Vamos a la otra casa A ver Vamos a esa de allí Que se prenda fuego la casa Me da absolutamente igual Eh Vé Iba a ponerme La bolsa de basura en secundaria Pero me da un poco igual Estoy en plan pasota ¿Eh? Bien Venga Patricia Que se te quite El pasotismo Porque nos puede costar la vida Vamos a ver Esa ventana está abierta Aquí hemos entrado Por casualidad Está cerrada Vale Hola ¿Por qué no veo dentro? Ah Vale Me parece muy bien, eh Que se haya bugueado esto Mola mucho Vaya tela Eh Un calcetín Y nada Vea Y aquí ¡Oh! Vale Esto es un pleno Tira hasta el suelo Como siempre Nos calzamos esta Que es mucho mejor Y ahora Vamos a pasarlo todo A ver Aquí Marcamos esta Coger todo Vale Pues ahora sí, eh Reducción del 80 Capacidad 28 Y esta que tiene Reducción del 65 Y capacidad 23 Esta va directamente a secundaria Y ahora sí que ya Nos olvidamos un poquito De la sobrecarga Vale Me gusta Me gusta Me gusta Eh ¿Esto qué? Me lo puedo comer ya Vale, va Le tiene que comer mucho la chica 73 kilacos ya, eh Venga Y subiendo Me parece ideal A ver si puedo hacer Algo y dejarlo ya preparado Para si tenemos que comer Así Rápidamente Chuletita Creo que ya la había metido chuleta No Y un poquito de jamón Yo creo que con una comida de 30 Va bien Vale Vámonos Vamos a ver Aquí no hay nada Estoy entrando yo muy a lo loco, ¿no? Microondas Oh Buenísima Me lo llevo Ahora sí que no lo podemos llevar Tanto el microondas como la tele En la otra mochila Vamos a ir un poquito cargados Pero vamos a ir ya planteando el tema, eh Para largarnos con el coche Ir a la gasolinera Coger Gasolina Para el coche Y largarnos a algún sitio No sé dónde Creo que sí que sé dónde, ¿vale? Pues estoy diciendo que no sé dónde Pero creo que sí que sé dónde Vale, vamos a meter esto aquí Bueno ¿Puedo meter la tele? A ver, ¿qué es lo que más pesa? La tele Vamos a ver si puedo meter la tele aquí Que sea así Y nos reducirá un poquito más No mucho Pero mira, lo justo Bien, ideal Hombre, mira, esto ya está cocinado Como lo llevo Cacerola Y nada, ¿no? Muy bien Vale, ¿no hay más habitaciones? No Bueno, vamos A ver, esta es donde hemos estado La puerta entonces está Por aquí También buguear Venga, sal corriendo por si acaso Vale, pues nada Ya hemos mirado todas estas casas Vamos a marcarlo Vamos a ir marcando ahora de vuelta Eh, me gustaría ir a toda esta zona Es más, tenemos que ir a la gasolinera que está allí Vamos a ir para la casita A ver Eh, la casa de la derecha No sé si la he marcado Pero si no la he marcado Voy a ir a marcarla en un momento Vale Vente aquí Rápido Soltamos aquí una tela Nos vamos para allá Esta de abajo también ha estado, ¿no? Sí Vale, pero esta tenemos ahí un muerto Las gafas y eso Lo tenemos marcado Vale, vámonos Sube ahí Esta ¿Hemos entrado? Sí Esta es la que he dicho que Mira, esta aquí la marca Esta es la que he dicho que demasiada casa Para tan pocas habitaciones Perfecto Esto lo hemos mirado ya Esta casa Creo que también ¿No? ¿Esta la he mirado? Eh, sí Esta es la de los muertos Vale, pues nada Esta la marco aquí mismo Me gusta marcarla aquí Porque así siempre llevo una pauta Y es siempre la misma A ver No, cavar fosa no Eh Ir para allá O sea, con la pala de jardinería Podemos Cavar fosas Vamos a intentar pasar por aquí Si no hay mucho problema Vale, ir para allá Esperemos que no haya ningún zombie Porque ya habéis visto Que no se frena la cámara rápida Vale, buena Y vamos ya Para casita Vale, aquí tenemos gente Vamos a ir limpiando un poquito Que nunca está de más Y debería empezar a quemar cuerpos Porque si no esto va a llamar la atención De más zombies Y eso pues nunca mola A ver Eh, señor Que me quita el sigilo Venía usted para acá Ahí Venga A ver ¿Se la lleva en la boca? Pues sí Ahí estamos Vale, la tarjeta de crédito No la quiero Creo que los bancos ahora No funcionan muy bien A ver Eh, eh, eh ¿Habéis visto la cámara rápida? Eso lo tienen que arreglar Lo tienen que arreglar Porque Cuando estamos cerca de un zombie No tiene por qué activarse, ¿vale? Se tiene que desactivar Básicamente Por lo menos así funcionaba En versiones anteriores Eh Creo que vamos a Meter la tele ya aquí Y el microondas Vamos a ir llenando el coche Vale, está de vacío Perfecto Venga, microondas Y me parece que con la tele Lo terminamos de petar ya Sí Vale Pues con la tele Lo terminamos de petar Y luego ya meteremos Más cositas Esta sabana Pues mira Mira también ahí Eh, esto también Lo podemos meter Podemos guardar Este La pistola Que en el menor mirador Y si tiene Vale, contiene cargador Me parece bien Y tiene 12 balas Pues me parece mejor todavía Eh, la pala de jardinería Te la puedes guardar Pinzas tranquilizantes El caramelo Te lo puedes comer Ya Eso es azúcar Eso nunca está mal Para engordar La bolsa de basura La guardamos El chale con V este Lo guardamos Porque luego La verdad es que no hay tantos Como parece Y la mantequilla Enchúfatela Madre mía Estamos Saciados Y nos estamos metiendo Eh, cuántas calorías es esto Es una burrada Me parece que eran 3000 calorías O algo así Brutal Madre mía Vamos a llegar a los 80 kilos Pero rápido, rápido Voy a mirar que había en este maletero Que creo que había una llave de cruz O algo de eso Vale, mira Inflador neumático Y llave de cruz Vamos a dejarlo ya en el otro coche Y nos vamos a preparar Para irnos Vamos a la gasolinera Así en plan rápido Ahora ya tenemos mochilas Tenemos reloj Eso ya me gusta Y nos vamos a ir a buscar una sierra Martillo también hemos encontrado Pero el martillo ya sabéis Que no hay problema Porque el martillo En un momento dado Lo podemos craftear Vale, cabe todo Perfecto Muy bien Venga Vamos para adentro Bueno, pues Nos libramos en el capítulo anterior De la muerte Y en este Bueno, se ha salido medio bien Ahora sí que debería empezar A recoger ya Lo que es la comida De por aquí Vale, vamos a ir llenando Esta mochila Que la llevamos vacía O vamos a ir Metiéndole a cositas A ver Levadura No quiero de momento Porque no me voy a poner a hacer pan Tijera Me voy a llevar unas Por si le apetece Cortarse el pelo Esto lo vamos a desmontar Sartén Creo que tenemos Una nueva O algo así Las palomitas Va, la llevo también Son de microondas Y ahora tenemos microondas A ver Sartén Echa polvo Mira a ver por aquí Vamos a revisar Que esto no lo habíamos mirado Vale, los cuchillos Todos Cuchillos Todos Dinero Aquí No tienen dinero Tienen una data Sardinas En la caja registradora Pues el negocio No veo muy allá Vale Cuchillo carnicero Perfecto Sopa Muy bien La de carne y patatas Bien Me parece Correcto Bueno, aquí Un montón de cosas Al final no he pasado Por la casa Que hemos dejado allí Bastante comida Pero bueno Me da igual Aquí tenemos comida Para aburrir Mechero enterito Me lo llevo Radio desmonta Es una pena Lo de las radios Si tuviera Electrónica prendida Estaríamos subiendo rápido Sartén entera Y cuenco Me lo llevo Aquí Tomates Para mí Bueno Aquí Un montón de cosas Me llevo hasta el tabaco Vale Y aquí Una tetera Eso te lo puedes quedar Comida para perros No me la voy a llevar Porque da mucha infelicidad Vale El cuchillo para en sí Pero que ya os digo Que si hay que comerse La comida para perros No hay ningún problema Ya la encontrarán Ahí Vale Aquí levadura Creo que hay un cuchillo Espérate No, un boli Vale Y aquí Tenemos esto Ah, nos falta una nevera Bueno, voy a reagrupar Toda la comida Que esto lo tenía que haber hecho Hace un par de capítulos ya Prácticamente cuando llegamos Vamos a reagrupar Toda la comida Vamos a meterla Por ejemplo aquí A ver Desde aquí Pues toda Hasta aquí Yo creo que cabe Vamos a ver la velocidad Que cabe rápido Ahí estamos La olla La vas a meter también ahí Y el cuenco también Que cabe Y la sartén Vale A ver Aquí que había Una chuleta Fresca La vamos a cambiar de nevera La vamos a meter aquí Necesito una neverita también Para poder irnos Tranquilamente No sé si a dónde tengo pensado ir Habrá neveras Creo que sí Es posible que sí Vale Esto ya está lleno Vamos a mirar Lo que dejé por aquí Y todo esto ¿Cómo me lo va a llevar? Eh Vamos Esto no me lo va a llevar Eso está claro La chatarra electrónica La dejamos aquí Y si me hace falta Alguna vez Para Hacer radios O cualquier movida Para subir electrónica Pues Me paso por aquí un día Bombillas Hostia Aquí dejo un montón de cosas Vale Agricultura Luego miraré los libros Bien La linterna me la voy a llevar Y me tengo que llevar Alguna pila Todo esto también Vale Pues todo Eh Mételo En esa mochila Si cabe Lo bueno es que tenemos Un par de mochilas Decentes No es que sean las mejores ¿Vale? Porque la de excursionista No es la mejor Vaya Todo esto me lo voy a llevar También Esto ya empieza A ser un poco Burrada Esta sartén Hemos cogido una Que estaba entera La pala Me la voy a llevar ¿Vale? Pero creo que con la de jardinería Nos valdría Tijeras ya tenemos Bueno Ya me la llevo Para subir mecánica La nasa me la llevo El clip Y el sedal El pegamento La tirita Me llevo hasta el sacacorchos La tirita me va un poco igual Me llevo esto El tren de jardinería Me lo voy a llevar Porque está nuevo Y ya está A ver Aquí ¿Qué hay? Vamos a pegar el último vistazo Pues mira Unos cigarritos Que me los llevo No sé para qué Porque luego Hombre Si nos entra un poco la ansiedad Me puedo hasta tomar un cigarrito Vale El café me lo voy a llevar Por si nos hacemos Alguna tacita de café Pues mira Me llevo todo Mientras me quepan las mochilas Me lo voy a llevar Y de momento Parece que nos cabe todo Eh... Más tabaco Venga Pues monto un estanco, eh A ver Venga Dale caña Me voy a llevar una taza Por si... No me llevo nada Sí, claro Me voy a llevar una taza Por si me da por hacerme una infusión Ahora las tazas se pueden poner Para recoger agua No sé para qué me estoy llevando tanto tabaco De verdad Eh... Menos mal que no pesa casi ¿Cuánto pesa el tabaco? A ver Un poquito, ¿no? ¿Dónde lo estaba metiendo? Ah, vale En la otra No pesa nada Cero, cero Vamos Como la cerveza sin alcohol Vale Vámonos Nos faltaría recoger Toda la comida esta Uf, madre mía Pues... No sé yo, eh Pero... Antes de eso Debería Dejar todo de nuevo Vaya tontería Eh... A ver ¿Cuánto ocupa esto? 65 kilos Tiene esto, eh A ver ¿Hay alguno vacío? El de la esquina creo que está vacío, ¿no? Y aquí tengo otro lleno, ¿no? Ok Este segundo está vacío, vale Pues nada Vamos a dejar las cosas aquí Me tengo que ir a por la gasolina Ya se me olvidaba Eh... Vale Justamente todo esto Te lo tienes que llevar Es esta mochila La que hay que dejar prácticamente entera Bueno, prácticamente no Hay que dejarla entera Vale Selecciona eso Para ferir todo Esta es la mochila Que hay que dejar vacía Y... Ahí meteremos la gasolina Me voy ahora mismo A la gasolinera Que está Aquí ¿Vale? Está la gasolinera Y está la esquizo Con que vamos para allá A ver Terminas Voy de velocidad Gracias El tabaco este Que lleva por aquí Aunque no pesa Pero bueno Vamos a dejar todo ahí juntito Y venga, nos vamos Vámonos Eh... Sí, contra la puerta Acabo de ser campeona Venga Vámonos Estamos bastante... Bien Vamos No tenemos a la chica cansada Ni nada por el estilo Ese que se queda allí Que me da un poco igual Tú dale caña De para acá Y ahora Cuidadito Cuidadito Vale Vamos a pasar por el medio Un poquito sigilo Espérate El vaquero nos ha visto ¿No? No Vale Se va para arriba Perfecto Pues andando despacito Vamos a llevar la situación controlada Sí que hay grupitos Pero lo que pasa es que están un poquito más dispersos Quitando estos dos que están así un poco juntos En la anterior partida que jugamos Aquí por ejemplo habría otro ¿Vale? Y tendría que volver a pasar por el medio Y eso agobia un poco Aquí tenemos un poquito de campo abierto Mirad ahí Está bastante bien Y venga Vamos a darle un poquito de velocidad a esto Vamos a acercarnos a la gasolinera Vamos a ver cómo está el tema Nos cargamos a este Y ya está Y cogemos gasolina Y todos están felices Necesito una nevera también Va Debería ir a mirar la nevera primero Me va a tocar ir a mirar al final Estas casas de aquí ¿Vale? No Pero ¿Qué hace? La loca esta Se da la vuelta ahí Sin avisar Vale Vamos a ir a buscar la nevera primero Vamos a ir a estas casas Ya la lié ahí Pero Confío en que se habrán ido ¿Vale? La gente Se habrán perdido un poquito Por aquí es por donde pasé Cuando el capítulo de la casi muerte Y ya está Vamos a pasar por aquí Otra vez Vale No parece que haya nadie Esos que nos siguieron y se fueron ¿Eh? Vale Está bastante bien esto Vale Aquí tenemos uno Voy a ir marcando estas casas también Hay otro allá arriba Cuidado ¿Te caes? Gracias Se nota que vamos cogiendo un poquito de peso ¿Eh? Va teniendo más fuerza A mi cabeza Por favor Ahí Vale Tiene muchas cosas y no tiene nada Vale ¿Cuánto vamos de peso? 74 ya ¿Eh? Bueno Esta chica se está poniendo fuerte ¿Hemos quitado ya el rasgo? No Creo que es a los 80 kilos Pero bueno Todo se andará ¿Eh? Puerta abierta Aquí ya estuvimos A ver Entra No te cortes Aquí ya estuvimos ¿No? Creo que sí Cocino para novato Lo tenemos No me voy a llevar libros Me iba a llevar un par de libros Son las 4 de la tarde Faltan un par de horitas Para el programa de televisión Aquí ya estuvimos ¿No? Me acabo rayando Con eso de no marcar las casas Tengo que marcarlas Porque si no pasa esto Que ahora entro Y vuelvo a revisar otra vez Todas las cosas Me voy a llevar un par de cuentas Eso sí Vale yo creo que sí Aquí hemos estado Si está el tío ese muerto ahí ¿No? Vale pues revisamos Venga revisamos un poquito Nos largamos Venga y ahora sí Ahora voy a marcar Vale Levántate No te cortes Venga Marcamos aquí Un poquito Ahí Una marquita Vamos a la siguiente casa Vamos a esta Creo que alguna de estas no estuve Porque había grupos de zombies o algo Vale Esto es que lo tienen que arreglar Se quita muy tarde la pared Vale Puerta abierta Pues creo que en esta también hemos estado Tenemos auxilios Agricultura Novatos Esto Ya lo tenemos O sea no sé si hemos estado Microondas No nos llevamos de aquí el microondas Vale Me tengo que llevar El microondas No el microondas ya no lo hemos llevado Fue de esta casa Me estoy rayando ya De verdad Esto de no marcar Se me ha ido la olla Totalmente Vamos a romper esta radio Aquí Yo juraría que ya he estado aquí Pero No lo voy a jurar Porque Lo más fácil es que no haya estado Debería hacerme algo de comida A ver Mira Ponte aquí Suelta esto Vale No porque el microondas No lo llevamos de la otra casa Aquí es que lo vi Y no llega a entrar Me parece Me estoy rayando ahora mismo Bueno nada Dejo de Comerlo la cabeza Porque si no Me he comido la cabeza también Esto Una berenjena No me da Es que todas las casas son iguales La verdad Una vez que entras en una Te da la sensación De que ya has estado Vale Esto aquí No hay nada Vamos a esta Vale Bien Espejo Y Ahora sí que Voy a encender esta tele Voy a aprovechar el programa Vale Life and living Me voy a sentar Por aquí ¿Podemos apagar esta luz? Gracias Venga Vamos a sentarnos por aquí Al lado de la puerta Ahí está Nos ponemos mirando para acá Y vamos a hacernos una ensaladita Vamos a aprovechar el tiempo Nos hacemos una ensaladita De chuleta de cerdo Con más cosillas A ver Chuleta de cerdo Las bombillas Pásatelas para acá Que me van a hacer falta El cuenco ¿Dónde está? Vale Tenemos ya Una media A esto le podemos poner A lo mejor Berenjena o algo Sí Venga La mejoramos un poquito Y a esta Le vamos a poner también Berenjena De momento Tenemos solo Berenjena Y esto sube a 50 Pues ala Para adentro A ver Esta la de 50 Sí Pues Cómetelo Venga A ver que subimos No sé que vamos a subir Pero algo subiremos Vale ¿Cuál se está comiendo? Vale Podemos hacer otra Venga Pues añádele más chuleta Con eso Llevamos una de cada Vale Perfecto A ver Añadir un poquito de jamón Y se nos va a 50 También casi Vale Y nos queda luego El bacon Y la carne Muy bien Venga Perfecto ¿Esto qué? ¿Subimos algo o qué? Si aún no son las 6 Ese no es el programa todavía Pues voy a aprovechar A leer un poquito Que para eso me he cogido El libro de cocina Venga Ve leyendo Le damos velocidad ahora Está obsoleto Oh no me joda Ahora me hace falta El otro Vale 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 Pues Vamos a tirar este por aquí Vamos a dejarlo ahí Primeros auxilios expertos No Qué putada Vale ¿Cuál me hace falta ahora? Cocina 3 Vale Pues bien Me parece perfecto Venga va Empieza ya el programa ¿O qué? ¿Eh? ¿Me han visto desde fuera? Sí Me ha visto Pero me ha parecido Que pasaba más gente por aquí ¿Eh? Bueno Ahora que está el programa Me voy a esperar un poquito Espero que no me bloquee En esta salida Vale 6 y 20 Yo creo que está terminando El programa ya Vale Me voy a alargar Viene más gente Quítate esto Abre Y sal corriendo Por si acaso Vale Que se queden ahí Vamos a marcar esta casa Que ya está todo visto ahí Bien Me hace falta una neverita Vamos a bajar a esta La ventana está rota Aquí no hay nada Es malo Bueno no Iba a decir que Iba a marcarla Vale Me ha visto aquí Todo el mundo Claro que sí A ver si tiene nevera Si tiene nevera A lo mejor Me planteo El tema de Vale Esta tiene una nevera grande Pues si tiene nevera A lo mejor me planteo El tema de entrar Pero si no Va a ser que no A ver Esta viene rápido Por lo menos Eh cuidado Vamos para arriba Mejor Se nota muchísimo La mochila eh Ya si os fijáis No nos fatigamos tanto Vale Vente más para acá Que no quiero sustos Aquel va muy despacio A ver que tiene Un cuchillo Decente eh Vale Vamos a hacerle El combo El combo De la muerte Ese es el combo De la muerte Pegar una hostia Y un empujón Y ahora viene este Este tiene Es un picayelo No sé si es un picayelo Un cuchillo O que es Bueno este Este ha ido Pero fino eh Ahí está Oh Pues mira lo que tiene Un destornillador De maravilla Ya tenemos dos Esta casa Que pasa con ella Necesito mirar Si tiene nevera Si no tiene nevera Que le den Necesito las neveras Sin las neveras No me puedo ir A ninguna parte A ver tú Por acá Venga Rapidito Ahí estamos Perdón Vale con la llave Claro que si Si no funciona la patada Pues a llave Vale Esto que puedo Mirar por la ventana No me saldrá nadie Por ahí Es que no veo ¿Por qué no se ve ahora? De verdad Vale De nuevo Cuidado Le podía haber pegado Un pisotón Bueno 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 No pasa nada Vámonos un poquito Vamos a irnos de ahí De la ventana Ven aquí Anda Este también lleva Una cosilla ahí Mola Eh Venga ya Hostia Que leñazo la metió A ver si Revientala Ala Y un pisotón Joder Ha salido perfecto Otro destornillador Venga Esa casa Era una familia de electricistas O algo Vamos a ver Vamos a ver Si sale alguien más Por aquí Que aún quedan dos o tres ¿Por qué no veo adentro? De verdad No veo adentro No sé si hay nevera Yo diría que no Eh Es que a ver A ver quién es la guapa Que abre esta puerta Pero me parece que Patricia No va a ser Porque mínimo dentro Hay dos o tres Vale Vamos a ir a esta casa Por lo menos aquí De momento no se oye ruido Esta está más tranquila Hasta que nos acerquemos Claro Me parece que hay los zombies En algún lado Vale Aquí no es Ahí hay una pared Por eso no veo Vale Perfecto Vamos a apagar la luz Esa luz no es Joder Y dónde está la puñetera luz Vale Muchas cosas de aquí No leída Pues para la bolsa Ya leído Fuera Cocina para novatos Radio Desmonta Vale Ya le he metido en la bolsa eso Y la verdad es que No tenía que haberlo metido ahí La pila me la quedo De momento Para la linterna Esto fuera Esto fuera Tira para adentro Vamos a leernos Esto lo he metido aquí Que no sé por qué lo he metido ahí Vale Lo tiramos Tenemos la ensalada hecha Eso está bien Venga Esto para adentro Y ahí Ya no hay nada Vamos a mirar la otra librería Herbolaria de nuevo Vale Mirad One ya ha leído Así que me lo llegué a leer Lo vi en el vídeo Una vez que Me dijisteis en el comentario De que no me lo había leído Le dijisteis que no os sonaba Y lo volví a revisar el vídeo Creo que era el minuto Treinta Dieciséis O algo así Si no recuerdo mal Vale ¿Hay alguien aquí? No Vale Bueno Vale 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 Aquí Tenemos algo No Poyas de perlas Se está empezando a hacer de noche Ocho y media Bueno Pero esta casa Merece la pena Porque tiene bastantes habitaciones Antidepresivos Bueno Toalla No hay que para nada Vamos a beber Llenamos botellas Lo de siempre Y nos largamos Nos da tiempo A irnos a otra casa Vale Llenamos botellas Ahí estamos Llevamos Tres botellitas En total Llevamos Un litro y medio De agua Porque pesa 0,1 Cada botellita De esas De mayonesa O sea Que llevamos bastante agua Por poco peso Leche A la bestia A ver se le son A las balas Vale Apaga Porque me da Que van a venir Me da Que van a empezar ¿Y dónde está esta luz? Es esta aquí Cabrón Es esta Ah Entra Míralo Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Pegamento Bien Trampas para novatos Bien Y nada Ya está Vale Ahora van a empezar A pasar zombies En la dirección De los disparos Se van a mover Pues no me hace mucha gracia La verdad No me hace mucha gracia Pero tenemos que irnos de aquí Aquí no podemos estar tampoco Vale Vamos a salir Vamos a jugar Un poquito No creo yo Que no la juguemos mucho Ahora salgo Y hay 40 zombies ahí fuera Y nos matan A ver ¿En qué dirección Ni van los disparos? No se ha meñado nadie Vale Me parece perfecto Esto está aquí tirado De lujo Venga Tiramos aquí una venda En esta casa ya hemos estado Me parece Y aquí no hay ninguna Nevera Pues tengo que encontrar Neveras En esta creo que hemos estado ¿No? Se me empieza a hacer La cabeza un poco Lío Me voy a llevar Las bisagras Y los pomos Vale Ahí hay unos cuantos Vale Ven Salir Vámonos Vámonos Vamos a ir matando gente Mira viene una Bien El otro se ha quedado Vale Ven 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 Vale El otro viene Un poquito más lejos Vamos a hacer que esta Vaya más rápido Ahí estamos Chilla Chilla Atázcate ahí con el poste No No se atázca Ven No es para arriba Ahí Hola Revienta Buena No lleva a nada ¿Y tú qué? ¿También? Ven Este también quiere cariño Este quiere amor A ti Te reviento a la cabeza Apagás Vale No tiene nada Vamos a por más gente Vamos a por más gente Tres días vivos ya 30 zombies solo Ay mía Que patético A 10 zombies por día Bueno si es que tampoco Si no hay que matar más Es un poco de tontería Esta está cansada No le apetece salir Y aquí No quiere venir nadie más A ver Sale alguien Hola De verdad que no me apetece entrar Hostia aquí tres Estaban ahí en el rincón Sobando Vamos a ir a por aquí Hay otros tres allí Eso si que lleva una gorra roja O un casco rojo A ver Esta viene mal lanza Venga Señorita Hola Son un poco ciegos O me lo parece a mi Tampoco es que vaya muy bien de oído Porque Las ventanas que he roto hasta el momento Prácticamente no han llamado la atención De los zombies A ver señorita Se cae Venga Ese combo Ahí estamos Vale Machaca Boma Ahora viene este Que también quiere cariño Oh Esa me ha gustado Gafas de protección Me las voy a poner Guantes Oh Vale vale Casco obrero Me las llevo Botas Me las llevo y me las pongo ahora A ver Venga Esa me ha gustado eh Ahí me ha gustado Y el chaleco porque no vale de nada Si no También me lo llevaba Vale El combo de pegar y empujar Vale maravilla Vale Ponte botas Perdemos un poquito De velocidad Creo que es Si De carrera 05 Pero me da absolutamente igual Casco rojo A lo mejor Molaría Eh Se ve poco no Me mola más el amarillo De momento Vale Pero me lo voy a llevar también Claro Vale Pues ahora si Necesitamos ya entrar a dormir Vamos a ver si podemos dormir aquí Se habrá quedado esto un poco despejado Queda este aquí Tiene que quedar otro más no Me parece Vale Queda el de dentro Cabrón Eh Me voy a ir a la otra casa Me parece Me voy a ir a esa casa Que está limpia ya eh Venga vamos a esta Que aquí sé que no hay nadie Puedo dormir Salir por la mañana Y volver ahí a esa casa Venga vamos a entrar con cuidado No hay que fiarse nunca Aunque hayáis limpio la casa Os recomiendo que no os fiéis Básicamente Porque Puede haber entrado alguien ¿Vale? A ver Esta Se puede cubrir fácil Vale Vamos a coger La mesa Por ejemplo Bueno Ya os estaréis Quedando con el rollo Para cubrir Las entradas A ver ¿Dónde está esta mesa? Aquí en la cocina Vale Pues os estaréis ya Quedando con el rollo Para cubrir las entradas Lo que estoy haciendo ¿No? Cogiendo objetos Que no se pueden traspasar Es un poco cheto La verdad Un poquito Guarrete la cosa Pero oye Por lo menos No te pegan el bocado Hay que ponerlo No lo pongáis nunca Debajo ¿Vale? De la ventana Tenéis que dejar siempre Un hueco Para que caiga ahí El zombie Y No pueda pasar ¿Vale? Esto se me ocurrió No lo he visto en ninguna parte Aunque seguramente Lo haga mucha gente Pero se me ocurrió Cuando caí en uno De los almacenes Que De estos grandes ¿Vale? Entré por la ventana Y Pasaba eso Había un hueco Y me quedé ahí Enganchado entre Las cajas Y tuve que salir otra vez Por la ventana Y se me ocurrió En ese momento Es bastante curioso La cosa Vale Aquí vamos a bloquear también Con el sofá Bloqueamos la puerta ¿Vale? ¿Vale? Y para poder dormir Tenéis que dejar siempre Un huequecito Que tengamos acceso A la cama ¿Vale? Para que nos salga Lo de dormir Entonces ahora ya Lo que vamos a hacer Es dormir directamente Y ya está Se me ha olvidado poner la alarma Mirad Han roto Ahora tenemos dos posibilidades Salir por la puerta Salir por la ventana Si entran a la vez Por la ventana Y por la puerta Estamos muertos O nos podemos quedar ahí Hasta que nos aburramos Y ya veremos A ver lo que hacemos Pero ahora hay que Jugársela Salir por la ventana O por la puerta Para quitar el sofá O la mesa De momento yo voy a comer Aquí un poquito No tenemos risa La leche la voy a meter En la mochila El casco este también Y me haría falta Una botella de agua No he encontrado Botella de refresco todavía Ahora vamos a ir A la gasolinera Me estoy dando cuenta Que llevo ya 40 minutos grabados Estoy haciendo los capítulos Demasiado largos Pero es que De verdad Que me está molando El rollito Que está cogiendo la serie Apaga esta luz Vamos a mirar ¿Vale? No parece que haya nadie Abrimos ventana Se nos ha pasado El programa de la tele Son las 6 y media Me quedaría mirar esta casa Y luego ya Iríamos a la gasolinera Por la gasolina Pero es que Si no veo Lo que es El tema de Vale Aquí tenemos un tío Pues si no veo Lo que es La nevera Ni voy a entrar O sea Es una tontería Grandísima Quiero mirar La protección Que tenemos ahora Porque Tiene que estar interesante Una vez Ahí está No funciona No sale Ahí estamos Salió Y a la cabeza Vale A ver Conforme va cogiendo peso Se va anotando 75 kilos Madre mía Se está poniendo ya La chica Ya hemos perdido El rasgo De bajo peso Pues ahora ya Vas a pasar hambre Ahora hay que mantenerla ¿Vale? Venga Vamos a pegar un vistazo A ver si conseguimos Joder Otra tía aquí Pero que gente Más cansina ¿No? Vale Va Bien A ver como llevamos La protección Bueno Bastante bien Tenemos protección En todas las partes Del cuerpo Eso me gusta Los pantalones Se pueden mejorar Pero claro Tendrían que ser ya Humor de bombero O alguna cosa así Vale Y No Me he equivocado No Mierda Vale Vale Una hostia Y empuja Dale Una hostia Y empuja Le damos Y empujamos No quiere Pues Poder un empujón Poder un empujón Al suelo Así ¿Ves? Ha salido perdiendo Vale Camisa vaquera Nos la ponemos Con esto hemos ganado Algo de protección Ahora A ver ¿He oído por ahí Alguien? Con esto hemos ganado Pues un poquito Más de protección En la parte Del torso Y esto Vale Sí Aquí Un bocado Vale Bien Bien Me gusta Muy poquito La verdad Pero poco a poco Vamos ganando Protección Poquito a poquito Vale Ven ya Por favor Que llevas tumbada ahí Todo el día de ayer Y todo lo que va de este Venga Arreglamos Arreglamos Y empujamos Eh Se me ha roto Vale Le doy al 3 ahora Vale Buena Y te la llevas Has estrenado Mi llave para tubos Bien Va bien La llave de tubos A ver Este idiota Que Por favor Puedes salir Tío Es que No se ha visto ¿No? No se ha visto Está enganchada En la mesa No me jodas Tío En serio A ver ¿Hay alguien más? No Está este A ver si se va a desenganchar No la juega A ver Cierra ahí No Cierra No cerraba A ver tú Te has quedado enganchado ¿Eh? Venga Te voy a desenganchar A ver Desenganchado totalmente Quitarle Quitarle volumen Por favor Madre mía Madre mía Que cansino Debería empezar A coger Las teles Y Y desmontarlas Pero es que La verdad Me da pereza El tema De Tener que estar Cogiéndolas Y todo el rollo Vale Aquí Creo que ya ha estado También Vale Si es que Vaya descontrol A ver Abre aquí Vámonos Ciertamente Voy a coger la pizagras Eso sí Mira con esto Hacemos una puerta ya En el momento que tengamos Nivel 4 de carpintería Que estaremos casi ¿no? Espérate Bueno no Estamos en el 3 Porque no he hecho nada de carpintería Me voy a por gasolina Esto es una casa también No tengo la nevera De verdad No me gusta ¿Por qué voy tan sobrecargado aquí? Mira se me ha podido la carne Ah hostia Que llevo la Madre Esta no la puedo soltar No Me pone a colocar Pues nada Mira Les pongo aquí a los zombies Una mesa Esta llave la voy a tirar Y voy a tener que dejar Ya el capítulo por aquí Porque ronda los 50 minutos ya Casi Voy a ver si me puedo meter En algún coche Y paro aquí la partida A ver No hay llaves Pero esto No lo podemos comer Venga Me echo el a tope No me hace falta Voy a mirar los coches Que limpito que está esto ¿no? Vale Por ahí hay unos cuantos Aquí hay otros cuantos Bien Voy a mirar el coche azul Vamos a ver si encontramos uno Que tenga más de 28 maletero Y que tenga la llave Pues mira Este tiene un poquito de cecina Nunca viene mal Tiene un poquito más de comida Y aquí no tenemos la llave A ver Aquello es una furgoneta Aquello ya no me interesa Aquí abajo hay algo ¿Algún coche? No Lo que hay son zombies Muy bien Venga Pues casi voy a mirar Cómo está el tema de la gasolinera Y lo voy dejando Esta furgoneta no estaría mal Es parecida Al modelo Este que hay Que tiene muchos asientos Oh y tiene la llave Mirad si tiene asientos Si es como el otro modelo Pero no es la misma furgoneta Si os fijáis Este modelo es nuevo ¿no? Me parece De este modelo solamente había antes Con la pentanilla Y sin estas puertas me parece Vale Pues me gusta No tiene gasolina pero Me parece perfecto No tiene gasolina Me importa bien poco Porque tenemos una gasolinera ahí Vamos a mirar a ver cómo está esto Supongo que tendrá más de 28 maletero Pero claro Esta hace mucho más ruido Oye pues no está mal ¿eh? Tuvo escape y todo Batería bien Ruedas decentes Menos una Creo que tenemos Una rueda por alguna parte Comercial Me parece que sí Parabrisas medio decente Ventanas Bien Vale no está mal ¿eh? No está nada mal Gasolina no tiene nada Y maletero vamos a verlo de aquí ¿11? ¿De maletero? ¿Me lo dice en serio? Me lo está diciendo en serio ¿Pero qué es esto? Qué locura Hombre mira Me vuelve la llave inmensa Vale Colócatela En la derecha Vale pues ¿Qué quieres que te diga? Pues que no Tenemos 6 asientos Serían a 20 kilos por asiento Y 10 solamente detrás 11 No se da cuenta No se da cuenta A ver son Son 4 detrás Más uno a la derecha ¿Vale? Pero el de la derecha No lo voy a usar nunca O casi nunca Porque si no No podemos salir por ambas partes Y eso no está bien Vamos a ver estos Venga Que venga esta gente Mira este ya me ha visto Y de verdad que tengo que ir dejando el vídeo ya Lo que pasa es que ahora estoy ya enchufado aquí A ver Venga va tío Ando un poquito más rápido Hombre Míralo Aún va a llegar tu colega Y me la vais a liar aquí entre los dos Va Pues no sale rentable la furgoneta Al final salen los 100 kilos De siempre Venga empujón Hostia Y empujón Vale Al suelo Y cabeza reventada Chaqueta Y nada Venga vamos a ir a por este No vamos a esperar a que venga él Dale Empuja Dale Empuja Dale ya hombre Ahí estamos Es que el hitbox Fijaros donde está Está aquí delante Es un poco Troll la cosa Venga este cochecito va a ser El que nos vamos a llevar Ya veréis Este tiene la llave aquí Vamos como si lo viera Ah pues no Me ha dejado mal Me ha dejado muy mal No Me la tiene Vale Pues mira este 45 de maletero Llave de cruz tenemos Llave inglesa me la llevo Vamos Sin dudarlo Y la llave de tubo Sabéis lo que voy a hacer Ahora a mí Pues colocarme este En la derecha Y la nueva En la izquierda Y voy a usar Primero la que se va a romper Antes Y esta ¿Dónde se ha metido? Vale Quítate esto Vale bien Venga Vamos a ver Este coche va a ser Pero bueno Eh no Antidepresivos Me lo llevo La llave de la furgoneta La he dejado Por casualidad A ver Si la he dejado ahí Vale pues mira Coche policía Puede estar bien también eh De verdad me estoy enredando ya demasiado Me estoy enredando ya demasiado 52 minutos Vale Pues 50 minutos Me parece ya un poco De más eh Venga esta va a tener la llave y de todo Ya veréis Esta tiene la llave aquí En la guantera Joder Parezco adivino tío De verdad Y va a tener gasolina ¿Os apostáis algo? No A ver Vale me creía que la había metido En esta vale Mirad Si no la han arreglado Que creo que no Mirad lo he metido En la En la mochila de deporte Vale Si lo meto en la mochila de deporte Es como que no tengo la llave Vale Eso ya me ha pasado varias veces Y no mola No mola porque no te la detecta Vale Tenéis que meterla en el llavero O tenéis que meterla En el inventario Entonces veis La llave Vale Vamos a mirar que lleva La llevará un montón de armas Pues no Mira un walkie talkie Desmontamos el walkie talkie Y tiene 111 de maletero Ya está Ya tenemos por bonita Y tiene dos asientos atrás No me acuerdo ¿Por qué suben para arriba? No me habían visto Es más El de detrás no me ha visto Solo me ha visto Este de aquí Pues Muy bien El otro que se vaya Vale Ya viene este Venga Ostiazo Empujón Llegamos y ostiazo Y reventado No lleva nada Vale Pues vamos a mirar Si tiene gasolina Y de verdad Me quedo dentro de este coche ya No tiene Vale Pero la gasolina La tenemos ya muy cerca La gasolina está Ahí arriba Ahí Vale Este edificio de aquí Para que nos entendamos Están subiendo muchos zombies No sé si quedarme aquí En la mejor idea Pero bueno chicos Lo dejo por aquí ya Con que Vale Me han visto No lo puedo dejar ahora Venga No puedo parar ahí Voy a matar a este Es que no sé por qué están subiendo Es una migración básica de estas Vale Que Que hacen Pero No me hace gracia A ver Cae rápido por lo menos Déjame que Despida El vídeo Venga Bueno chicos Me quedo aquí En medio Voy a estar yo controlando Un poquito Y luego ya veré Lo que hago Para resguardarme En algún lado Con que nada chicos Lo dejamos por aquí Dadle a like si os ha gustado Espero que sí Comentad lo que queráis Ya sabéis Darme sugerencias Consejos Truquillos Lo que os dé la gana en general Como siempre Y suscribiros al canal Si no estáis suscritos todavía Así Youtube Os informará Cuando subo los vídeos Estas cositas Con que chicos Nos vemos en el siguiente Adiós